Buen día, bendición, de gracias para todos. Creo que este es un día hermoso, ¿no les parece? Porque es un día que nos dirige hacia algo que tal vez, aunque hacemos todos los días, ahora lo venimos a hacer de una manera muy especial. Y como dijo el hermano Lemus, un momento para hacer un recuento de muchas cosas que han pasado en la vida, ¿no les parece? A veces uno se pregunta, ¿cómo Dios reparte las bendiciones? Y cuando uno ve a otras personas, dice uno, bueno, tal vez hay hermanos a quienes Dios nos bendice más materialmente que a otros, ¿no es así? Y yo creo que uno debe sentirse contento. No sé si usted se siente mal de ver que Dios bendiga materialmente a otra persona más que a usted, pero a mí me da gusto cuando veo que los hermanos prosperan materialmente. Ahora, hay bendiciones más grandes que ellas, ¿no es así? Creo que si alguien se conforma solamente con una bendición material, está esperando un poco, ¿verdad? O se conforma con un poco. Y diría que una bendición más grande que lo material es la salud. ¿No les parece? Tener salud. Yo no sé cuántos realmente hemos llegado a apreciar esa bendición de la salud. Pero el hecho de pasar un solo día y sentir que Dios me ha dado la vida, me ha dado la fuerza y me ha dado el ánimo para hacer las cosas, creo que es un motivo muy grande para darle gracias a Dios. Amén. Pero la bendición más grande es la que muchas veces menos apreciamos. ¿No les parece? ¿Cuál es? Vamos al libro de Efesios. Capítulo 1. Versículo 3. Libro de Efesios. Capítulo 1. Versículo 3. Y aquí encontramos cuáles son las bendiciones, las bendiciones más grandes que nosotros recibimos. y es la que se reparte allá arriba. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición ¿qué es? ¿Material? Espiritual. ¿Dónde? En los lugares serenales. ¿Alguna vez se encuentra a pensar cuán grande es la bendición espiritual? Ahora, la bendición espiritual es una bendición con la que Dios nos bendice. No es algo que nosotros generamos. ¿Sí? A veces creemos, bueno, es que yo genero la vida espiritual. Es que yo soy el que tengo los logros espirituales. Pareciera ser que sí es. Pero cuando nosotros leemos la Escritura nos damos cuenta que las bendiciones espirituales son las que Dios dispone desde el cielo para nosotros aquí en la Tierra. Y cuando nosotros vemos esas bendiciones espirituales, nosotros podemos realmente valorar lo que es importante y lo que trae más satisfacción y más gozo en esta vida. Tener las bendiciones espirituales. Y alguien se preguntará, bueno, ¿cuáles son las bendiciones espirituales? Bueno, me se ha preguntado cuáles son las bendiciones espirituales que Dios reparte desde arriba y que son las que a mí me alcanzan. Hay muchas. Pero tal vez podemos mencionar algunas de ellas. Y vamos a hablar de una de ellas en el capítulo 12 de Hebreos. Tener paz. Tener paz en nuestra vida. Tener paz en nuestro corazón. Estar en paz con Dios y estar en paz con quién más. Con los hombres. Con nuestros serenantes. Los seres humanos a veces nos quejamos. no sé cuándo fue la última vez que usted se quedó. ¿Verdad? Pero a lo mejor no ha pasado mucho tiempo. Ahora, en el Hebreos capítulo 12 versículo 1 Pablo nos hace una exhortación para que cuando nosotros nos concentramos en nosotros mismos tal vez tengamos que ver algo más que lo que nosotros vemos siempre en nosotros. Hebreos capítulo 12 versículo 1 y Pablo dice por tanto nosotros también teniendo en el heredor nuestro una que tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos nacería y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Quién es esa nube de testigos que tenemos nosotros? Bueno, ¿todos están en el capítulo 11 del libro de Reyes? Hebreos capítulo 11 da una lista de la nube de los testigos ¿Quiénes son? Héroes de la fe Todos los héroes de la fe ¿Sí? Aquellos que alcanzaron las grandes victorias espirituales por medio de la fe Ahora muchas de estas personas podríamos decir que realmente no disfrutaron de las cosas materiales de esta vida ¿O sí? Muchos de ellos no los disfrutaron porque Pablo habla si nosotros vemos allí ¿verdad? en la lista que aparece en el capítulo 11 versículo 33 que por la fe que hicieron conquistaron reyes hicieron justicia alcanzaron promesas taparon taparon pocas de leones apagaron fuegos inventosos evitaron pido de espada sacaron fuerzas ¿de dónde? de la debilidad se hicieron fuertes en batallas pusieron en puga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección mas otros bueno estos también tuvieron fe fueron que atormentados no aceptando el rescate a fin de tener mejor la resurrección otros experimentaron vituperes y azotes y a más de estos prisiones y cánceres fueron apedreados aserrados puestos a pruebas muertos a filo de espada anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de los montes y todos estos ¿qué alcanzaron? buen testimonio mediante la fe aunque no recibieron lo que se le dio ¿saben qué? cuando uno lee el capítulo 11 de Bremio uno se siente como que realmente a mí no me ha pasado nada ¿no les parece? a nosotros no nos está pasando nada al contrario estamos recibiendo ¿qué? muchas bendiciones espirituales de parte de Dios y lo interesante es que estos hombres aunque sufrieron todo lo que aquí menciona ¿verdad? Pablo dice todos estos alcanzaron buen testimonio de la fe y eso esa es la nube de testigos que nosotros tenemos que mirar ¿sí? a veces tal vez nos sentimos frustrados porque no tenemos lo que quisiéramos tener ¿sí? a veces estamos como un poquito resentidos con Dios ¿no es así? aunque no lo decimos pero tal vez sentimos el corazón porque creemos que a lo mejor tenemos nacido muy justo con nosotros justo con nosotros y muchas veces aunque tal vez no lo digamos verbalmente algunos lo expresamos con nuestra actitud y interesantemente nuestra actitud hacia Dios ¿no les parece? ¿cómo reflejamos nosotros nuestra actitud hacia Dios? nuestra actitud hacia Dios se refleja siempre en mi vida espiritual ¿sí? ¿cómo se pensaron en eso? nuestra actitud hacia Dios ¿en qué se refleja? con la vida espiritual con la vida espiritual nosotros decimos todo lo que sentimos hacia Dios ¿no les parece? así es con la actitud espiritual le estoy diciendo a Dios todo lo que siento hacia Él ahora Pablo está aquí tratando de decirnos miren tenemos que olvidarnos un poco de nosotros y ver a otras personas que lograron grandes cosas ¿por medio de qué? de la fe pero no lo lograron de una manera tan fácil y sencilla como cuando hay una pista ¿verdad? donde deslizarse sin problemas sino en medio de qué? de muchas dificultades que ellos finalmente afrontaron con gozo y con buenos años hace unos días estaba platicando con alguien y estábamos comentando acerca del testimonio de algunos cristianos algo que ni usted ni yo podemos entender ¿cómo era que algunas personas que morían dando testimonio en la hoguera morían cantando? ¿usted podría cantar ahora? yo creo que solamente las personas que han recibido y que han alcanzado una gran bendición espiritual pueden darle gracias a Dios y estar como dice Pablo gozosos en medio de las tribulaciones ahora por eso Pablo dice tenemos que darle gracias a Dios gracias a Dios porque Dios no nos ha dejado sin testimonio ¿no es así? a cada cristiano ha dejado una gran nube de testigos de la fe hombres que alcanzaron espiritualmente los logros aunque dice allí nunca vieron lo que se le había prometido ahora Pablo dice versículo 12 capítulo 12 puesto los ojos en quien? en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de Dios hay dos cosas aquí interesantes la primera Pablo dice en el versículo 1 corramos con paciencia la carrera que nos es puesto por delante si usted pudiera ver hacia delante y pudiera ver cuánto levanta todavía de la carrera ¿cómo la correría? ¿impacientemente? ¿para qué significa correr? la carrera que está por delante con paciencia hay una declaración que hace el E.M. de Guaya y que a mí siempre me ha dado mucha confiante que dice no tenemos nada que temer ¿de qué? del futuro al menos que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado ¿quién se puede quejar de Dios hasta aquí? ¿quién se puede quejar de Dios hasta aquí? yo creo que de Dios nunca debemos de quejarnos porque aún las cosas malas son para nuestro bien ¿no les parece? por eso dice en verdad Román 8.28 a los que Dios a los que aman a Dios esto es solamente a los que aman a Dios no a los que no lo aman a los que aman a Dios todas las cosas ¿qué? esto es los que conformen a su propósito son llamados tres palabras la persona que ama a Dios va a entender que todo lo que le pasa en su vida es para qué es para bien y se va a sentir agradecido a Dios ¿alguna vez usted le ha dado gracias a Dios por algo malo que le pasó en su vida? para alguien dijo yo le puedo dar gracias a Dios por lo bueno pero no por lo malo ¿por qué le voy a dar gracias a Dios por lo malo? ahora cuando los seres humanos nos dan cuenta de que todo lo que Dios permite que pase en mi vida sea que sea que Dios lo dispuso o sea que lo estoy recibiendo con mis propios errores aun así ¿es para qué? es para nuestro bien espiritual los que conformen a su propósito son llamados ¿qué quiere decir esta declaración? si algo pasa en mi vida es porque Dios tiene un propósito para mí si Dios no tuviera un propósito para mí entonces no pasaría nada en mi vida ¿no les parece? ahora la siguiente declaración del capítulo 12 la encontramos en el versículo 12 y es bueno si yo estoy bien quiero que todos estén bien ¿no les parece? ¿alguna vez han pensado en eso? si yo estoy bien ¿qué es lo que deseo para mis hermanos? que estén bien ahora muchas veces los seres humanos tal vez somos demasiado egoístas y pensamos en todos no solamente bueno ¿quién es egoísta? sino comienzo conmigo mismo ¿no les parece? cuando decimos yo estoy bien quiero que todos estén bien ahora ¿cómo puedo hacer que los demás estén bien? dice el versículo 12 por lo cual ¿qué? Dios mío 12 12 por lo cual ¿qué? levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas si yo estoy bien ¿cómo puedo hacer el otro retenido? bueno hay alguien que trae las manos caídas ¿qué significa esto? hay alguien que está desanimado hay alguien que está triste hay alguien que está corriendo hay alguien que tal vez ya no quiere luchar ¿ustedes recuerdan la historia de Moisés y la batalla de Amalén ¿recuerdan? Moisés descubrió algo que cuando él levantaba las manos ¿qué pasaba? ganaba el pueblo del Dios tenía la bendición y ganaba y cuando la bajaba perdí pero interesantemente nadie puede tener siempre las manos en alto ¿sí? ¿qué nos enseña este? ¿qué lección nos enseña esta historia? que finalmente todos necesitamos en algún momento el apoyo de alguien para poder mantener las manos en alto para que no estén caídas y alguien se dio cuenta Moisés no puede tener siempre las manos levantadas y entonces vino Aarón y Uri ¿qué hicieron? se sentaron a su lado y le detuvieron las manos se sentaron y le levantaron las manos ¿será que Pablo está pensando en esto cuando dice hay que levantar ¿qué? las manos caídas las manos caídas y las rodillas paralizadas que son todien paralizadas cuando alguien ya no puede ir para adelante y yo no creo que Pablo está hablando físicamente Pablo está hablando espiritualmente ¿qué pasa cuando empezamos a patinar espiritualmente? cuando parece que nuestra fe se ha congelado ¿verdad? bueno siempre vamos a necesitar de alguien que nos ayude para que nuestras rodillas puedan seguir adelante dice el versículo 13 y hacer sendas derechas para voluntarios para que el cojo no se salga del camino sino que sea sanado y seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor y la última parte es el versículo 20 así que recibiendo nosotros un reino inconmovil tengamos gratitud yo quiero que observemos este versículo ¿qué es lo que hace que nosotros sirvamos a Dios de buena gana con años sin quejarnos dice allí mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia cuando una persona hace muchas cosas para Dios ¿por qué lo hace? ¿qué dice ahí? bueno no utiliza la palabra amor ¿qué palabra utiliza? ¿no? ¿qué palabra utiliza? bueno vamos a ver otra vez tengamos ¿qué? gratitud gratitud ¿qué palabra utiliza? gratitud ¿qué es la gratitud? agradecimiento y Pablo dice cuando tenemos gratitud entonces mediante ella mediante la gratitud podemos servir a Dios agradándole con temor y con reverencia ¿cuál es importante es la gratitud de la vida? bueno Pablo conecta la gratitud con el servicio que le agrae quiere decir quiere decir que hay muchas cosas que nosotros no hacemos para Dios que las haríamos tan solo si tuviéramos que gratitud gratitud ¿alguna vez se ha puesto a pensar cuántas cosas podemos hacer cuando estamos agradecidos? ¿y cuántas cosas dejamos de hacer cuando no estamos agradecidos? ahora no no seres humanos podemos hacer que la gratitud resulte en la manera en que Dios desee porque interesante hay personas que aunque reciben muchas cosas no son agradecidos ¿usted cree que hay personas que reciben muchas cosas de Dios y a pesar de eso no son agradecidos? hay una historia en un relato de diez leprosos ¿te acuerdas? había diez leprosos que vivían con todos interesantemente nueve eran del pueblo de Dios y uno de ellos no era el pueblo ¿verdad? ¿con quién tiene Dios más deuda? ¿con los que son del pueblo de Dios o con los que no son del pueblo? a ver otra vez le pregunto ¿con quién tiene Dios más deuda? ¿con los que son del pueblo de Dios o con los que no son del pueblo de Dios? bueno y ahora no me quieren contestar les voy a preguntar ¿con quién tiene Dios más deuda? ¿con los que son del pueblo de Dios o con los que no son del pueblo de Dios? eso pensamos no es letroso bueno Dios está endeudado con nosotros ¿no es así? eso pensamos no es letroso Dios está endeudado con nosotros y cuando Jesús vino y los sanó ¿qué dijeron? bueno esto es lo que Dios debería haber hecho ¿con quién? ¿con nosotros? porque somos el pueblo de Dios y se fueron ¿y qué hicieron? solidar ¿por qué los pueblos judíos solidar de Daniel? el relato dice solo uno se regresó y le dio gracias a Jesús y el relato dice y este era samaritano ¿por qué razón? bueno yo creo que la respuesta es muy sencilla gracias porque quienes deberíamos de apreciar más las bendiciones de Dios ¿qué hacemos? no las apreciamos y en lugar de sentir que es una bendición de Dios a veces como dice Pablo lo tomamos como una regla que Dios que Dios tiene con quien con nosotros pero yo me pregunto ¿a quién le debe Dios algo? ¿alguna vez han pensado que Dios está muy endeudado con ustedes? este hombre samaritano él aprendió y apreció que la gratitud no es que no es una manera ¿verdad? de creer que Dios está endeudado con nosotros sino es la forma correcta de pensar que nosotros siempre estamos en deuda contigo ¿no les parece? cuando yo creo que estoy en deuda con Dios es cuando siempre voy a ser agradecido y por esa gratitud Pablo dice vamos a servir a Dios agradándole con temor por lo tanto esta mañana en este día hermoso ¿no es así? en este día de bendición quisiera que recordemos cuántas cosas cuántas cosas que vimos la primera las bendiciones ¿cómo se piden? bueno ¿cuánto me ha bendecido Dios materialmente? espiritualmente cuánto me ha bendecido Dios inclusive mi salud Pablo dice las bendiciones siempre se miden ¿cómo? espiritualmente lo que Dios me ha bendecido espiritualmente es que es lo más importante en esta vida en segundo lugar yo creo que no tenemos ningún motivo para quejarnos ¿por qué? porque Dios ha dejado una gran nube de testigos que alcanzaron por medio de la fe grandes cosas espirituales aún en medio de las tribunas decimos amén amén en tercer lugar si yo estoy bien ¿qué dijimos? ¿cómo puedo hacer que los demás estén bien? levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas paralizadas ¿sabes qué? algo que tal vez no siempre nos preocupa ¿cómo puedo hacer que otros estén bien? y finalmente Pablo dice ¿qué es lo que hace que sirvamos a Dios? ¿qué es lo que hace que sirvamos a Dios de buena gana de buena manera agradándole? cuando nosotros somos agradecidos recordemos cuando somos agradecidos no nos vamos a olvidar de decir esto estuvo muy bueno ¿verdad? ¿hay una bendición más grande para un leproso que tenía una enfermedad incurable que se ha hecho nada? no pero cuando somos agradecidos podemos regresarnos para decirle al Señor que gracias porque esto no es porque tú estás en deuda conmigo esto es porque yo siempre estaré en deuda y por lo tanto siempre estaré agradecido conmigo que Dios dé en nuestro corazón y que cada día de nuestra vida y que cada día del año sea un día de actuar de gracias que se me oye amén amén